Música Marchando un vídeo genérico por si estamos de vacaciones Hola amigos del canal Random Hoy os traemos un top definitivo Un top de los mejores o peores errores de los vídeos de películas que hemos analizado en el canal Random Pero no os vayáis Porque aparte de un top completamente Random También hay errores nuevos que se nos escaparon en su día Que quede claro que el top es Random No le busquéis ningún tipo de lógica a las posiciones de los errores ¡Dentro vídeo! Número 10 La purga El mendigo está sujetando a la chica por el cuello y no tiene nada Pero de repente y sin venir a cuento le aparece un cuchillo mágicamente de la mano ¡Realismo! Número 9 Spider-Man 2 Cuando el coche se estrella en la cafetería En una toma la silla se cae y en otra no Me imagino a Sam Raimi diciéndoles ¡No, no, no! ¡No la tiréis! A ver si se va a romper que no tenemos más sillas para el resto del equipo Número 8 Suicide Squad El mutante aparece del techo ¡Pero no hay agujero! ¿Por dónde coño ha entrado? 2 por 1 Entra otro mutante Y mientras Harley pelea con él Vemos que no está el cadáver del primer bicho en el suelo ¿Pero qué pasa aquí? Estos bichos mueren y desaparecen Esto parece un Final Fantasy ¡Venga! ¡Nos volvemos locos! 3 por 1 Cuando sale del ascensor Solo hay un cadáver Y bien sentadito en un rincón Venga abajo, tú muérete y no molestes Tu amigo no se sabe dónde está Número 7 Soy leyenda La camisa de Will Smith cambia Una es de manga corta con botones Y la otra es de manga larga sin botones y de distinto color La camisa con botones pertenece en realidad a una secuencia del principio reciclada ¡Cutres! Número 6 San Andreas Aquí vemos el niño que va por detrás Y aparece por dos sitios diferentes Claro, el pobre chaval Le llevan 6 años diciendo Eso de Se acerca el invierno Normal que está indeciso Número 5 Spider-Man 3 El simbionte se une a Peter Que lleva el traje de Spider-Man Pero sin la máscara Aquí podéis ver que se le agarra a la puta cara Pero el nuevo traje ya la lleva Y con cristales en los ojos Y todo Número 4 Harry Potter Soy muy fan del cable del micro que se le ve a la mujer En serio, ¿de verdad nadie mira estas cosas? Número 3 Dragon Ball Evolution Cuando se transforma en mono gigante La ropa está abierta Y cuando vuelve a la forma humana Está perfectamente cerrada Sinceramente, sinceramente yo creo Que esto está hecho a posta En una peli en la que todo está mal No puede haber algo que esté bien Así que cometen este error a posta Para igualar con el resto de la peli ¿No os parece? ¿Creéis que tengo razón? Número 2 Matrix Aquí tenemos una cámara Que se ve claramente del reflejo del pomo Pero aún así En los comentarios Hay gente que dice que no Que no lo es Que como es negro y redondo Debe ser que Morfeo se ha sacado el zipot Y finalmente En el número 1 Deadpool Aquí vemos que Deadpool Para escapar de Colosso Se corta la mano Pero fijaos que se corta la mano izquierda Pero ahora En el plano cuando cae del puente Vemos que le falta la mano derecha Y luego vemos que Colosso Levanta el brazo Cuando en la toma anterior Ya lo tenía en lo alto Por Dios Es imperdonable que este error Se nos pasara en el primer vídeo Fin Hola Soy Samuel L. Jackson ¿Conocéis la iniciativa de los Vengadores? Yo es que estoy de vacaciones Nada Quita, quita Samuel Con un calvo tengo bastante Y bueno amigos del canal random Pues hasta aquí Los 10 errores más malos Que hemos encontrado en las películas Pero ¿Vosotros estáis de acuerdo con esto? No olvidéis comentar Cuál es vuestro error favorito En los comentarios de este vídeo Recordad Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego